Uno de los grises que nos encontrábamos también es el tema de los gimnasios. Digo, casualmente por mi casa hay uno que tiene como si fuera un patio y estaban ahí muchos haciendo, habían sacado las bicicletas de spinning al patio. Vamos a ir con Paulina, que está en Núñez. Hola Pauli, ¿cómo va? Hola Majo, buenas tardes y a todas las chicas ahí en el piso. ¿Cómo están? Bien. Pauli, contame una cosa. Bueno, estamos en el barrio de Núñez. Sí. Sí, perdoname. No, mi amor, no, te iba a decir eso. Contame a ver cómo es el tema de los gimnasios. Bueno Majo, te cuento. En este momento estamos en el barrio de Núñez en un box de Crawford que está funcionando con total normalidad. Vengan, acompáñenme. Ah, mirá. Vamos a mostrarles cómo es por dentro. Ya una vez que ingresamos, tenemos aquí los carteles de respetar la distancia social de 2 metros. La verdad que muy prolijo las indicaciones. Y si continuamos más para adelante, ya tenemos estas alfombras sanitizantes para higienizar nuestras zapatillas, alcohol en gel a disposición. La verdad que el lugar está muy preparado. Y vemos aquí a los chicos entrenando que tienen también sus divisiones en el piso con las cintas marcadas. También tienen a disposición unos frasquitos con líquido sanitizante para limpiar los elementos de trabajo. Y ustedes se estarán preguntando por qué este lugar está abierto, ¿no? Porque según el decreto presidencial, todas las actividades recreativas en espacios cerrados se suspendieron. Y estamos con José, que es el gerente de esta sede, que nos va a contar por qué está abierto. Bueno, bien, básicamente queremos especificar que los gimnasios somos agentes de salud. Por lo tanto, no encuadramos en actividades recreativas, culturales, sociales o deportivas. Y es por eso que estamos operando. También es muy importante hacer notar que estamos cumpliendo un protocolo a cabalidad. Y es por eso que no se ha registrado ningún contagio desde el momento en el que empezamos a operar en noviembre. Y hablando de los DNU, el nuevo DNU, el 241, especifica que según el artículo 15, especifica que se aplica el DNU 235. O sea, el anterior, en el cual se menciona que nosotros como gimnasios podemos operar con el 30% de nuestro aforo. Y es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Operando con el 30% de nuestro aforo y cumpliendo a cabalidad un protocolo. José, te hago una pregunta. Entendí perfecto toda la descripción de lo que haces. Y soy súper pro gimnasio. De hecho, que sigan los gimnasios abiertos me parece que está bueno. La pregunta que te hago a vos como gerente, como encargado del local, es a lo largo de este tiempo en donde estuvimos asistiendo a los gimnasios con restricciones. ¿Qué control o qué percepción tuviste vos en relación a los contagios y los socios? ¿Se contagió mucha gente? ¿Se contagió poca? Digamos, ¿qué sensación tenés? Correcto. Queremos aclarar que no hubo ningún contagio. No fuimos foco de contagio para ninguna persona. No tenemos ni un caso registrado de que hayamos sido foco de contagio. De hecho, las personas que sí se contagiaron por salir de viaje o por hacer otras actividades nos informaban. Y obviamente, como tienen que llenar una declaración jurada, completarla a diario, cada vez que se reservan en nuestro sistema de turnos, tienen que llenar una declaración jurada. En ellas se nos especificaba que si tenía algún síntoma, entonces esta persona tenía que declararlo. Y nos dimos cuenta que algunas personas sí padecieron el virus, pero para poder volver a entrenar se les requería un resultado negativo o también el alta por parte de las autoridades correspondientes. Y José, quería consultarte, entiendo el tema de los protocolos, entiendo que es sacar turnos, la declaración jurada, que cada uno sanitice los elementos que utilizó cuando termina. Ahora, el tema de la ventilación de ese lugar, ¿cómo hacen para tener ventilado, para que entre el aire? Porque más allá del sistema de aire acondicionado, ventilador o la distancia, el aire se envicia, te lo digo. O sea, yo también entreno, me parece, o sea, ya si te cierran el gimnasio es tremendo para los trabajadores y para los que entrenan. Pero me pregunto esto de la ventilación y la sanitización del aire, no solo de los elementos. Perfecto. Perfecto. Antes de poder abrir cada una de las sedes y de acuerdo al aforo que nos autorizaron, la inspección que nos hicieron de higiene y salud, de acuerdo a los protocolos, nos mencionaba, o sea, vinieron a hacer un análisis de cada uno de los sistemas de ventilación y certificaron cada uno de los lugares de acuerdo a su espacio y los extractores correspondientes y cualquier tipo de ventilación la autorizaron para que pudiéramos operar y en base a eso darnos una cantidad de personas que podíamos tener máximas en cada una de las sedes. Pero, ¿cómo es la ventilación? Siempre y cuando no nos pasáramos del 30% del aforo. Contame la ventilación, más allá de que te la autorizan. La ventilación es a través de extractores y permaneciendo con las puertas y ventanas del lugar completamente abiertas en todo momento. ¿Son equipos que pusiste especialmente o ya los tenías así? Son equipos con los que contábamos. Cuando se hicieron las inspecciones, verificaron si estaban aprobados o si teníamos que cambiarlos. Entonces los aprobaron para poder hacer el protocolo final y poder definirnos y autorizarnos a poder operar. José, por lo que te estamos escuchando, te asesoraste legalmente muy bien y lo bien que está, ¿no? Porque todo el mundo ayer en los diferentes rubros leía la letra chica del DNU y iban viendo los grises o los posibles grises para funcionar igualmente. Ustedes encontraron esos puntos que son obviamente claves para poder abrir. Contestaste lo de la ventilación, pero me hizo mucho ruido el punto que dice que son agentes de salud. ¿Ustedes facturan como agentes de salud? ¿Cómo están inscriptos? Porque digo, el gimnasio no está inscripto de esa manera. Mira, eso es la parte que me hace un poco de ruido en el relato. Sí, si ves que nosotros no practicamos un deporte específico, es por eso que no entramos dentro de esa categoría de una práctica de un deporte en un lugar cerrado. Pero el crossfit está calificado como deporte, digo. El crossfit sí es un deporte. El gimnasio, el gimnasio en sí. Sí, recuerda que aquí no hacemos, o sea, crossfit es una marca internacional. Aquí hacemos diferentes actividades y no necesariamente crossfit. Hacemos entrenamiento funcional. Crossfit es una franquicia internacional específica, pero los entrenamientos que se hacen como clases de cardio, funcional y otros tipos de actividades no entran en categoría de crossfit y no están tampoco especificadas como un deporte. Claro, pero lo de agentes de salud es una interpretación de ustedes también, ¿no? En realidad, en eso estamos amparados, de acuerdo a la Cámara de Gimnasios, que somos agentes de salud y no entramos en esa categoría de espacios culturales, deportivos, sociales o de esparcimiento. Tecnicismo. Claro, claro. No, está bien. Que está muy bien igual. Bueno, sí. Y bien, y nuestro plazo. No, claro. De hecho, ayer se estuvieron estudiando todas las situaciones probables para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y poder garantizar sobre todo el bienestar físico y la seguridad de cada uno de los socios y que no ponernos en problemas. De hecho, tenemos un protocolo específico, el cual está siendo grabado por ahí, tiene más de 80 páginas y el cual se especifica y lo estamos cumpliendo a cabalidad. Es por eso que hemos tenido tanto éxito y no hemos sido un foco de contagio. José. Gracias a Dios hasta el momento. Bueno, digamos, más allá de esto de que por suerte no tuvieron contagios y tal, y tanto que hablas del protocolo, suponete que alguno de los socios del gimnasio te llama y te dice, mirá, estoy con síntomas, ¿no? ¿Cómo sería el protocolo que se activa en el gimnasio? ¿Se consideran a los otros compañeros de esa clase contacto estrecho? ¿Qué pasaría en el gimnasio si algún afiliado se contagia? Correcto. Cualquier persona que haya sido contacto estrecho, eso ya entra a la parte de los protocolos de la ciudad y el manejo de la pandemia por parte del país. Cualquier persona que haya sido contacto estrecho, como tenemos los contactos, podríamos informarles, podríamos llamarles y decirles, fuiste contacto estrecho, entonces no podés entrenar ahora. Ahora, pausamos cualquier tipo de entrada o acceso que tengan los gimnasios y se suspendería hasta que no se confirme que esa persona no esté lista o que sea negativo de un... Y por ejemplo, el profesor, el profesor o vos o las instalaciones, ¿cómo actuarían a partir de eso? Porque todos quienes hayan estado en esa situación con esa persona exhalándote de COVID, digo, no es un chiste, ¿no? Claro. De hecho, el protocolo especifica también eso. Me gustaría mostrárselo, lamentablemente no tengo el tiempo, pero sí, especifica qué hacer en cada uno de los casos, los planes a seguir en caso de que tengamos uno. O sea, sí tenemos pasos específicos a seguir en caso de que tengamos algo particular. Y esos pasos específicos son comunes a todos los gimnasios, me imagino. Todos estamos regidos por lo mismo, o sea, es la responsabilidad de acuerdo a la Cámara de Gimnasios el haber tenido un protocolo específico de acuerdo a cada sede, porque el aforo cambia, el tamaño cambia, la ventilación cambia, todo cambia. Entonces, cada sede tiene un protocolo específico de acuerdo a esa sede. Claro. Y recibieron muchos llamados para ver, digo, me imagino que uno no entiende mucho, no sabe leer la letra chica. Llamaron mucho preguntando, che, ¿van a seguir abiertos? O la gente dio por sentado que iban a seguir abiertos. Sí, sin duda. Sin duda. A nivel general ha habido mucha ansiedad, ha habido también muchas preguntas, pero hasta que no se analizó completamente y que no incumpliéramos nada de lo que teníamos que... Hasta que no se analizó bien la situación, se aclaró al público que íbamos a seguir con esos protocolos y siguiendo los mismos pasos que hemos venido siguiendo desde noviembre. José, y vos... Yo te quería consultar una cosa. Si tuviesen que volver a cerrar, ¿cómo les afectaría a ustedes? Bueno, obviamente... Porque recordemos, el año pasado estuvieron meses cerrados. Estuvimos... Sí. Volviese a suceder. Hay un impacto económico, fue un impacto económico enorme para todos. Creo que no hay nadie que esté exento de esta situación. Sin embargo, pudimos, cuando retomamos clases, de hecho en octubre, fueron al aire libre. Teníamos actividades al aire libre, que eso era lo que se permitía. Una vez nos permitieron volver a habilitar el gimnasio, se habilitó. Y bueno, si tuviéramos que volver al aire libre, también lo haríamos. O sea, lo importante es moverse. Ves que científicamente está comprobado que si tenemos un sistema inmunológico fuerte, podemos resistir las enfermedades o incluso evitar contagios, porcentajes de contagios. Entonces, eso es lo importante. Lo que buscamos, por eso somos agentes de salud y agentes de salud preventiva. Porque vos ves que la mayoría de personas reaccionan a algo. Cuando ya están enfermos es que buscan ayuda y les recomiendan hacer ejercicio y comer bien. Nosotros lo hacemos desde antes. ¿Por qué? Para no llegar a ese punto. No necesitamos llegar a estar enfermos o con una enfermedad crónica para poder tomar acción. Entonces, por eso es que lo hacemos de una manera preventiva y que recomendamos el entrenamiento para todas las personas. Te hago una pregunta. Para toda la familia, de hecho. En esta nueva vuelta que han tenido los gimnasios, ¿qué actitud vos viste que tienen los alumnos? En general, ¿se cuidan? ¿Los ves pendientes? ¿Sentís que desinfectan el lugar? ¿Usan el barbijo mientras entrenan? Bueno, digamos, el protocolo indica que el alumno puede no tener el barbijo, pero el profesor lo tiene que tener puesto. Si eso se cumple o no se cumple. Correcto. Todos los días enfatizamos. Parece que estuviéramos en un jardín de infantes. O sea, tiene que ser así. Sabemos que trabajamos con adultos, pero todos los días es como que estuviéramos con niños y decirles, chicos, por favor, hay que seguir este protocolo, hay que ponerse alcohol. Bueno, de hecho veo que acá tenés un cartel en la puerta, justo en la puerta del box. Correcto. Que dice, uso obligatorio de cubrebocas, bueno, repasando las medidas básicas. Repasándolas a diario y lo tenemos pegado en todo el local también. Si ves, tenemos este mismo cartel en todo el lugar para estar haciendo ese recordatorio específico. Y también, aparte de la limpieza que cada uno hace personal de sus elementos, nos aseguramos de que el personal de maestranza, después de cada clase, también repase el lugar con el amonio cuartenario, que es el elemento que estamos utilizando para poder limpiar todo. Perfecto.